Un error garrafal por parte de la barrera y de pronto, pues bueno, ni el guardameta ni de la barrera saben bien dónde están parados y el venado que queda de frente ve que hay tres o cuatro metros abiertos al palo derecho y la picotea ahí. Buena definición de Alberto Medina porque no se vuelve loco, simple y sencillamente el punterazo ponte la pelota abajo cuando se la deja ahí de la barrera y de esta forma cuando agonizaba el primer tiempo, Guadalajara encuentra el 1 por 0, marcador que lo pone en la liguilla del fútbol mexicano. ¿Y el América?